¡Oye, Simón! ¡Qué increíble que este sea tu nuevo trabajo! ¡No lo puedo creer! ¿Puedo ser yo en un futuro policía? ¡Me encantaría ser Pinky Policía! Y bueno, la verdad es que deberías trabajar muchísimo como yo para ser un Spunky Policía así tan increíble. ¡Ey! ¡Qué música están poniendo en tu oficina! ¡No sé! ¡Mira! ¡Pose aquí! ¡Es una música en mi oficina! ¡Sí! ¡Es increíble! ¡O es que tu gatito este que está acá está cantando eso! ¡Ay! ¡Es que mi gatito es multiuso! ¡Puede cantar! ¡Puede hacer de todo! ¡Mira! ¡También puede hacer esto! ¡A ver qué puede hacer! ¡Oh! ¡Te puede subir encima de tu gatito! ¡Es multifacético! ¡Puede hacer muchas cosas! ¿Y dónde venden un gatito así o dónde puedo conseguir uno? Porque a mí me encantaría tener uno para estar a subirme así e irme por toda la ciudad así encima de ese gatito increíble. Y bueno, cuando adoptes una mascota o un compañero puedes tener todo lo que quieras. ¡Eso es demasiado increíble! ¡Tienes un gatito súper genial y un trabajo súper genial! ¿Por qué tienes todo súper genial? ¿Quieres ver algo realmente genial? ¡Sí! ¡Quiero ver! Aparte de... ¿Sabes qué es más genial? ¡De que los chicos van a dejar su like y se van a suscribir! Pero aparte de eso, ¿qué me vas a mostrar? ¡A ver! ¡Enséñame, Simón! Mira, ven. Sígueme. Te sigo. Solo los policías tenemos acceso, ¿eh? Es un secreto. Es un secreto. Acá, adelante, adelante. Aquí estoy. Tengo la puerta. Ya está. ¡Uy! ¡Las cámaras de toda la ciudad! A ver... ¡Wow! No solo eso. No solo eso. Nosotros guardamos cosas que les confiscamos a la gente malvada. ¡Wow! ¿Y qué han confiscado hasta el día de hoy? Mira, hoy en una misión con el gatito, confiscamos este celular a un científico malvado. ¿Qué sabes qué hacía con el celular? ¿Qué hacía? Hacía experimentos. Y tenía como un rayo X con el que espiaba a personas. Era súper malvado. Oye, espérate. Tu gatito dice que tiene hambre. Dale de comer a tu gatito. Mira. Está cercano de... No puedo atenderte ahora, gatito. Date de comer su gatito. ¡Dale su comida, por favor! ¡No seas así! ¡Dale su comida! Ahí tienes tu comida, gatito. ¡Ay, qué bonito! Pero bueno, cuéntame. A ver, sentémonos aquí. Me siento aquí y tú me comentas. Listo. A ver, cuéntame. Mira. Pues lo que estoy viendo es que con este celular puedes espiar así los huesos o hasta cosas cochinas como la ropa interior porque es un rayo X. Yo tenía un científico malvado. Pero creo que para funcionar tienes que ir al hospital a su máquina de rayos y así lo activas. Así que mientras tanto, estás efecto. Ese celular científico de ese científico que dice sería genial para hacer muchas bromas pisadas. ¿No te has dado cuenta de eso, Simón? Imagínate que esté en las manos de alguien equivocado y de repente empiezo a hacerle la broma a alguien y qué sé yo, agarra y te hago, por ejemplo, a ti los rayos X y de repente veo que, qué sé yo, tienes, no tienes medias y me empiezo a burlar de ti porque no tienes medias. No sé, a mí me parece un poco tonto, la verdad. Espera, espérate, tengo que ir al baño. Quédate aquí, no toques nada, ¿ok? Ok. Ah, ok, aquí me quedo, aquí me quedo. Ay, chicos, ese celular que dice que lo tuvo un científico que lo creó, un científico que puede ver rayos X, algo me dice que es un celular muy increíble para hacer bromas pesadas a todos mis amigos sprunkies. Yo creo que la mejor decisión va a ser que agarremos este celular, que nadie nos vea y nos vayamos corriendo rápido, rápido, pero rápido y así poder hacer a ver lo de los rayos X, pero me dijo creo que tengo que activarlo con unos rayos X, que está algo defectuoso, pero ¿dónde podemos encontrar una máquina de rayos X que podamos activarlo junto con el celular y así el celular sirva como una máquina de rayos X? ¿Dónde ustedes creen que podamos encontrar eso? A ver, dejen pienso, dejen pienso, ya sé, en el hospital, todos los que dijeron en los comentarios en el hospital son extremadamente increíbles y los que no lo pusieron no se preocupen que sé que ustedes también lo pensaron, así que vámonos rápidamente antes que llegue Simón y corriendo, 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 llevamos el celular y vamos al hospital, vamos, acá está, listo, acá está mi carro, vámonos a subir y vamos directos al hospital. ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy viendo? Ese es Oren, Oren, ¿qué pasa? ¿Por qué estás aquí? Hola Pinky, ay discúlpame, es que estoy, me siento muy mal, pero muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué te sientes tan mal? Mira Simón está por atrás con su gatito, se subió al gatito y se está yendo. Es verdad, pero, es verdad, es verdad, no sé, me siento muy mal y yo la verdad no sé por qué, voy al hospital. ¿Al hospital? Oh, chicos, nosotros también tenemos que ir al hospital, vamos a llevarlo, vamos a ser buenos amigos y encima vamos a activar el celular en los rayos X. Eh, escúchame Oren, yo te llevo al hospital, no te preocupes, no tienes que caminar más, ven, 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 sígueme, sígueme. Ay, muchas gracias, es que ve hasta cómo estoy, todo cansado. Sube, sube, no te preocupes, yo te llevo en mi carro y vamos a llevarte al hospital para que te puedan atender y así ver qué es lo que tienes, todo estará bien, no te preocupes Oren. A ver, espérate, no te bajes que vamos a estacionarlo aquí en donde se estacionan los vehículos. Ay, casi me chocó la ambulancia, perdón. Cuidado, cuidado, Piqui. Sí, a veces no controlo bien los vehículos, ¿sabes? Es una cosa de locos, no te preocupes, nos cuadramos aquí ya porque ya me va, ahí está, listo. Baja, baja, vete, Oren. Sube, 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 corre, 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 corre. Voy, 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 es que es muy lento, es que, es que sabes que me siento mal y pues. Sí, no te preocupes, aquí ya te van a atender en el hospital, señor doctor, hospital, doctor. ¿Simón? Bienvenidos, bienvenidos, un día más en la nueva chamba de Simón. Pero sí estabas hace rato como policía. Bueno, pues ahora ya estoy investigando el hospital. Ay, chicos, escúchame, que no se vaya a dar cuenta Simón que tenemos el celular, así que vamos a ser indiscretos, ¿ok? Para que no se entere. Eh, Simón, escúchame, mi gran amigo Oren está aquí sufriendo de malestar. ¿Podría, por favor, eh, llamar a un doctor y que lo pueda atender y ver? Por favor, por favor, por favor. Y hacerle unas pruebas de rayos X, diría yo, que lo lleve el doctor ahí, ¿sabes? El doctor le va a hacer de todo, no se preocupe, venga aquí, oren, ponte la ropa de paciente. Ahí está acá, mira, miren. La ropa de paciente, aquí. Ahí está, ahí está. Ay, no. Ahí está, perfecto. A ver, ¿y el doctor? Hay que buscar a los doctores porque no sé dónde están, no están solas, como que no quieren entrar. No, no están aquí los doctores. A ver, aquí debe haber alguno. Ah, no, aquí se hacen rayos secos. Tú no eres doctor, Simón. Está muy cierto. Voy a ir a buscar alguno. No, no pasa ninguna sala así. Pero aquí, aquí, aquí está la vestimenta de los doctores. Aquí. Uy, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Te volviste, doctor? ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! No, se desmayó el paciente. Se desmayó el paciente. Hay que llevarlo a la celda de rayos X para hacerle un examen. ¡Rápido, rápido! Por favor. Pase por esa puerta, por favor. ¡Rápido, rápido! ¡Esto es la habitación de los rayos X! Sí, esa es la habitación de los rayos X. A ver, vamos a examinarlo. Chicos, esto es increíble. Estamos en la habitación que necesitábamos. Escúchame, doctor... ¡Doctor! ¡Me atoré! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Ay! ¡Ay! Perdón, perdón. ¡Ay, me gustó! ¡Sala de rayos X, es cierto! ¡Doctor, escúchame! ¡Rápidamente ha habido emergencia en el piso 1, en la entrada! ¡Tiene que correr! ¡Corra, corra! No puede ser. Me voy. ¡Venga rápido, ¿ok? ¡No se demore! Ok. Escúchame. Simón, ahorita viene el doctor, ¿ok? No te preocupes. Yo lo que voy a hacer... Ignórame completamente lo que voy a hacer. Chicos, acá está la máquina. Vamos a ver. Vamos a fusionar el celular. Ahí está, perfecto. Y ahora vamos a la máquina porque tenemos que poner unos códigos rápido. Ahí está, ponemos en el código. ¡No te preocupes! ¡Oren, ahorita te vamos a salvar! ¿Segura que sabes usar esto? Sí, sí, sí. Lo sé usar completamente, no te preocupes. Chicos, tenemos que hacer rápido porque nuestro gran amigo Oren está en peligro. Así que ahí está. Coordinamos con el celular. ¡Y listo! ¡Tenemos todo! ¡Y ya podemos usar el celular con rayos X! No. Oye, Oren. ¿Estás usando calzoncillos de color blanco? ¿Eh? 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 ¿Qué hablas? ¿Pero por qué me estás viendo? ¡No, no puede ser, chicos! ¡Está funcionando! ¡Eh! ¡Doctor, doctor! ¡Ay, Chimon tiene que volver rápido! ¡Ahí estás, doctor! ¡Por favor, atiéndelo! ¡Qué le está con mucho malestar! ¡Sálvelo, sálvelo, sálvelo! Ok, nos salvaremos. A ver, déjame esto. Vemos esto. A ver, quédate quieto. Vamos a usar la máquina. Pero doctor, ¿no es poco higiénico que mete a su animal acá dentro del laboratorio? ¡No! Está muy limpio. No te preocupes. Lo distraigo con comida. ¡Ay, encima él tira comida dentro del celular! ¡No! ¡Me vas a dar! ¡No! ¡Me cerraron con el animal! ¡Voy a hacer comida para el animal! ¡No! ¡Llévelo! ¡Llévelo ya a su habitación, doctor! Hay que acompáñame. Está todo perfecto. Pronto vas a salir de aquí. Ven, ven, Naren. Aquí, aquí. Vengan, vengan. Acá arriba, ven. Vamos. Vamos aquí. Vamos. Es el piso 2. Subamos al piso 2. Subamos. Ya está. Estamos en el piso 2. Ven, Naren. No te preocupes. Vamos a llevarte a tu habitación. En esta, por favor. Aquí en esta. Ahí está. No, en esta no. Esta está fea. Aquí en esta. Ok, entonces la otra. Esta es más privada. Ven, mira más bonita. Esta es para Orin. Ok, ahí está. Sí, esta está bien. Ya recuérdate. Bueno, ya nos daremos el alta. No te preocupes, Orin. Vas a estar sano y vas a estar mejor. Así que está todo bien, chicos. Ustedes tienen que dejar su like y suscribirse para que nuestro gran amigo Orin se mejore prontito y todo esté bien. Y también porque ya tenemos el celular y esté configurado del científico. Y podemos hacer muchas bromas pesadas con el X-Rey. Así que vamos. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!